Tres Las papas Tres 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 Un poquito rindo el wey Ya no te rindo Ya me rindo Ya me rindo No se lo llevan los rudos Un poquito rindo 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 ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Lucha! ¡Los técnicos! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the Adolucha Yo y mis amigos We gonna beat ya Next to you on a swim Gonna teach ya Adolucha Adolucha Here we go